Es un trabajo en equipo, creo que desde todo el partido mantuvimos el control y bueno, fue un premio para el equipo para seguir luchando por lo que queremos y bueno, gracias a Dios me toca a mí, pero estuvimos insistiendo la mayor parte del tiempo y bueno, se da el minuto 20 el segundo tiempo que es lo que nos da un poco más de confianza para poder ir por más goles. Creo que a lo largo del partido mantuvimos una estabilidad emocional importante que era lo que necesitábamos, porque ellos estaban en su casa con un estadio prácticamente lleno entonces teníamos que manejar ese aspecto y creo que lo supimos hacer y bueno, al final la recompensa está faltando un minuto del agregado a hacer el segundo gol y creo que sale el partido bien. Sí, va a ser un partido al límite, así como ellos van a querer venir a anotar por el gol que viene nosotros también estamos en casa y nosotros no nos podemos conformar con el empate entonces va a ser un muy lindo partido y ojalá podamos concretarlo aquí en casa de la mejor manera. Bueno, pues es una sensación como justa, una sensación que hubo recompensa en lo que hiciste a lo largo del partido a lo mejor quería mostrarnos ese resultado de ventaja en goles, pero bueno, así sucedió y bueno, hay que afrontarlo de la mejor manera. Smart presenta Gracias.